Buenas tardes a todos, ahora Chaol Gustí, Onge Torri, bienvenidos al Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo. Es un auténtico placer y una gratísima sorpresa encontrar tantísima gente. Hemos organizado muchos actos en el memorial, pero probablemente este sea de los más populosos, gracias sin duda a nuestra invitada de honor, que tiene un poder de convocatoria que ya lo quisiera yo. Pero bueno, luego tendrá que demostrar que es digna de ese nivel de convocatoria, que seguro que sí. Es un placer para nosotros que estén aquí por un doble motivo. Uno, porque la tesis de Ana Escauriaza, el libro que venimos a presentar, es una obra que el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo ha apoyado. Ha apoyado porque consideramos que era un trabajo excelente, un trabajo académico, un trabajo riguroso y que además estudiaba un tema que no había sido analizado hasta hoy en día. No había sido, por lo menos con la profundidad que requería, porque sabemos que la violencia contra la adversidad es algo muy antiguo en Euskadi y en Navarra. Ahí había algún artículo sobre el tema, pero se requería una mirada de largo plazo, una mirada que fuera como hace ella desde los orígenes de ETA hasta prácticamente su disolución en 2018. Y nos ha enseñado, Ana, cosas que no sabíamos y cosas que sabíamos pero recordábamos regular. Yo, por ejemplo, no tenía ni idea de esas primeras bombas de ETA en las huesas de Deusto, en Sarrico, porque normalmente las más conocidas son las de Navarra. Bueno, esta es una de las razones, porque es la institución que ha apostado por este libro y teníamos ganas de presentarlo aquí en Vitoria una vez que lo hicimos ya en Bilbao. Y la segunda razón es ya más egoísta, es mía, porque Ana ha hecho la actriz doctoral codirigida con el catedrático Santiago de Pablo de la UPV aquí presente y conmigo. Entonces, he visto durante años cómo se esforzaba, cómo iba a archivos, cómo entrevistaba a gente, cómo iba evolucionando su proyecto y cuando lo ves terminado, pues la verdad es que es un gran orgullo y una enorme satisfacción ver qué resultado tan magnífico ha conseguido y sobre todo ver que muchas otras personas se dan cuenta de ese trabajo tan magnífico que ha hecho y lo valoran. Basta ver el eco que ha tenido la prensa de tu libro y el récord de ventas que va a tener y después de esta tarde aún más, porque seguro que la mayor parte de ustedes lo adquieren y lo leen con mucho gusto. Bueno, yo voy a ser muy breve, solo les agradezco la venida al memorial y su presencia. Luego van a hablar Jesús Pieto a nuestra izquierda, que es también conocido por todos ustedes, es un experto académico, tiene un amplio trabajo sobre víctimas del terrorismo en el País Vasco y sobre ética y sobre moral. Ha sido profesor, maestro, sigue dando clases en la Universidad de Houston, si no me equivoco. Así que es un jubilado, pero poco ocioso, como confiesa él. Y a mi derecha tengo a Santiago de Pablo, catedrático de Historia Temporánea en la UPV, que no está jubilado y menos mal que no, porque trabaja como dos o tres. Y si se jubila, pues ya trabajará como cinco o seis y nos puede dejar a los demás por la altura del Betún. Santiago es, ya lo conocen también ustedes, uno de los mayores expertos en la historia del nacionalismo vasco y tiene algunos campos de investigación muy originales. Uno de ellos es el cine y el terrorismo, que yo creo que fue de los punteros y los pioneros en este campo y tiene libros magníficos. Como sombras, una batalla se llamaba... Creadores de sombras. Casi, casi. Creadores de sombras. Y bueno, también ha estudiado los orígenes de ETA, un artículo sobre el que es bastante conocido y tiene una larga producción. Santiago de Pablo, además de ser catedrático de la UPV, experto en el tema que nos ocupa, ha colaborado varias veces con el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo. Tiene capítulos en nuestros libros, ha dirigido algún proyecto de investigación como el de la televisión, es decir, que también forma parte de la casa. Y, como por último, habrá Ana Escauriaza de Escudero, que, como todos los de Bilbao, nació donde le dio la gana, un poquito más al sur de Bilbao, pero ya se considera bilbaína y yo, como el único bilbaíno de pro de la mesa, pues le voy a ceder el derecho a llamarse bilbaína hoy. Tiene una doble carrera, estudió Historia y Periodismo en la Universidad de Navarra y la actriz doctoral la ha hecho en la UPV. Curiosamente, este no es su primer libro, tiene uno anterior, sobre la Escuela de Enfermería de la Universidad de Navarra, pero este, digamos, que es el que le consagra como historiadora, pero es solo el segundo porque promete hacer muchos más, probablemente, sobre temas más amplios o comparaciones internacionales. Y, bueno, sin más, cedo la palabra al siguiente en la lista. Al jubilado. Muy bien, a Ratzaldeon Bustioy, bueno, Lénike, Etavein, Millezka, Escarricasco, Benetan, Gurekin, Peresiki, Anarekin e Oteagatik. Os decía que, bueno, que gracias, en primer lugar, sobre todo por lo que toca a Ana, por estar acompañándole aquí esta tarde. Gracias, también, como no, Gaiska y al Centro Memorial, que, bueno, yo me encuentro, sinceramente, como en casa. Y, bueno, gracias, también, por ceder y por permitir que el acto fuera en colaboración con la Fundación Fernando Huesa, a quien represento en esta mesa esta tarde. En primer lugar, Ana, darte la enhorabuena. Ya te lo hemos, lo hemos hecho personalmente, pero darte la enhorabuena. El libro me ha gustado mucho. El libro es un libro muy interesante, lo comprobaréis, es un libro muy interesante. Me ha aportado datos que no conocía, además. Está muy documentado. Y es un libro que me ha tocado como docente, pero también en lo personal. Me toca como docente, porque, como decía Gaiska, mi recorrido profesional es desde maestro de escuela hasta que accedo a Deusto. Es decir, me toca, desde todo mi recorrido como docente, que he pasado por todas las etapas educativas, incluso por el propio Departamento de Educación durante diez años. Y me toca como docente, pues porque me ha hecho recordar cómo era la sociedad en la que vivíamos y en la que empezamos a trabajar, en mi caso, en el año 1980. Y lo que estaba ocurriendo. Y me ha hecho recordar cómo en el Colegio Samaniego, en el que yo he estado en aquella época, creamos en 1988, con la situación social que teníamos en 1988, con la inestimable ayuda y apoyo de José Ángel Cuerda, el primer grupo por la paz de Euskadi, Samaniego Covaquearen Aldeco Taldea. Y cómo aquello me supuso las primeras llamadas telefónicas, insultos, amenazas, dianas, aquel hecho. Ese trabajo a favor de los derechos humanos con un grupo de chavales, de chavalas, de un colegio vitoriano, que lo mismo acudíamos a la cárcel de Nanclares, a hacer tertulias, a hacer el amigo invisible, a jugar al futbito, que íbamos a una residencia de ancianos, a trabajar con personas mayores, y que también teníamos un grupo de silencio, de gesto silencioso en el centro. Me hace pensar, posteriormente, cuando entro a colaborar en la Universidad de Deusto, una universidad, como muy bien defines en el libro, un tanto pacífica, un ambiente distintivo con respecto a la UPV, un ambiente distinto a la Universidad Pública de Navarra. Pero bueno, como me veo interpelado como docente, cuando un compañero, Joseba Baitua, pues es que resulta que descubro que el hombre no está bien, y descubro que es hijo de un empresario a la vez. A Baitua, seguramente todos recordáis, secuestrado por ETA. O cuando descubro que el propio rector, Guibert, lo está pasando mal, y que estos días está un poco depre el hombre y no está viniendo, porque pertenece también a una conocida familia, Vizcaína también, que fue extorsionada y su padre secuestrado por ETA. Cuando un día nos levantamos, bueno, no nos levantamos, fue a media mañana con la muerte de José María Lidón, que fue un bombazo en el campus, y que además me tocó doblemente, porque su mujer trabajaba en un colegio concertado de Bilbao, purísima, y me tocaba a la misma tarde intervenir allí como formador del Departamento de Educación. Entonces, me he interpelado por tantísimas cosas. Es cierto que Deusto, en el ámbito al que me debo y en el que he colaborado, tuvo un recorrido que mencionas, que es muy interesante como mencionas los posicionamientos dentro de las propias universidades, y tuvo un recorrido que quizás no fuera tan activo, beligerante, sino que optó por un recorrido académico, la beligerancia desde el estudio, desde la reflexión y desde la publicación. Y ahí empiezo también a colaborar en el Centro de Ética Aplicada de la Universidad de Deusto, con mis maestros, pues que tanto creo que han aportado a este trabajo, Saber Echeverría, Mauleón, Galo Bilbao, y Zaskunzay de la Fuente, etc. Pero me siento interpelado también, personalmente, porque lo mencionas tantas veces, pero bueno, como hay muchísimos de los autores a los que citas, entrevistados que dicen cómo llegamos a la situación que llegamos, pero cómo llegó la universidad a verse en esta situación, pues porque la propia sociedad se vio en esa situación. Esta pregunta tampoco es nueva, es la pregunta que hacíamos a nuestros padres, pero bueno, ¿qué ocurrió durante el franquismo? Pero cómo llegamos, cómo se permitió aquello, cómo permitiste llegar a todo eso. Imagino que sería la pregunta de los justos alemanes después del nazismo, ¿cómo llegamos a permitir esto? Sería la pregunta que se hicieron en Argentina, que se hicieron en Chile, que se hicieron en tantos lugares del mundo. Y digo que me ha tocado en lo personal, porque al final he visto reflejado lo que éramos en 1970 y tantos, cuando éramos unos críos y en 1977, con la primera amnistía, cuando tocábamos con el chistu aquellas canciones que tocábamos y cuando participábamos de una liturgia social que era la que era y cuando con nuestro silencio, con nuestra connivencia y con nuestras visiones sobre la épica y la heroicidad y el romanticismo que rodeaba a aquellos militantes antifranquistas de ETA, permitimos que el monstruo fuera creciendo año tras año. Nosotros permitimos que, mi generación permitió que el monstruo fuera creciendo. En ese sentido me he visto interpelado tantísimas veces al leer tu libro. Como miembro de la Fundación Buesa, finalizaría mi pequeña intervención, con una frase, porque recoges una de las últimas intervenciones en el Parlamento Vasco de Fernando Buesa. Y Fernando Buesa precisamente se dirige en ese momento a los dirigentes del país en 1998. Y fijaros qué palabras justo a los pocos días se produce el atentado cerca del campus de la UPV. Pues días antes dice esto. Dejen de mirar tanto y con tantos paños calientes a su suspendido socio parlamentario, Euskal Herritarroque, y vuelquen su atención en las ciudadanas y ciudadanos de este país que sufren los ataques y que carecen de seguridad y libertad después de 1.274 ataques perpetrados desde septiembre del 98 en la propia universidad. Entonces me parecen unas palabras muy definitorias de lo que en la Fundación Buesa además tantas veces reivindicamos el valor de la palabra. Porque ETA realmente durante aquellos años se atrevió con la universidad. Como muy bien dices, solo lo ha hecho el nazismo y el fascismo. ETA asesinó a profesores universitarios por su origen judío, que quemó libros, que prohibió ediciones, que atemorizó a la universidad. Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, en Europa nadie se había atrevido a atentar contra el ámbito universitario como ETA se atrevió. Podría estar hablando muchísimo tiempo más, porque tu libro me ha interesado hasta ese extremo. Pero yo creo que será más interesante que escuchemos a Santi y Santi también será interesante que luego podamos establecer un diálogo con Ana o con cualquier miembro de la mesa. Por lo tanto, yo voy a finalizar aquí. Gracias. Bueno, en primer lugar, quería agradecer la posibilidad de estar aquí por muchos motivos. En primer lugar, por las dos instituciones que organizan, organizáis este acto, la Fundación Fernando Huesa y el Memorial de Víctimas del Terrorismo. Con la Fundación he revisado el currículum, que es lo que se hace cuando quieres saber cuándo estuviste en tal sitio o tal, revisas el currículum, y he visto que colaboré por primera vez en el año 2001, precisamente en esa publicación del Valor de la Palabra. Con el memorial, pues no me acuerdo, no lo he comprobado, pero creo que fue prácticamente también cuando empezó el memorial. Y por tanto, para mí es un honor poder estar aquí colaborando con las dos instituciones. En segundo lugar, porque presentar un libro yo creo que es de los actos más bonitos. También la tesis doctoral que antecede, como ya ha comentado Gaiska, un poco a este libro, pero es de los actos más bonitos que hay para un académico. Pues porque es un punto de llegada en el que un trabajo que, como sabemos los que investigamos, es largo y duro, por fin se pone a disposición de la sociedad. Y por tanto, es un momento especialmente emotivo. Y sobre todo, si se trata de un libro excelente y un libro necesario. Hay muchos libros sobre ETA, seguimos publicando, pero lo interesante o lo paradójico es que a veces hay temas que no se han tratado. Y este es uno de ellos. Incluso Manu Montero, el antiguo rector de la UPV, que es uno de los dos prologuistas del libro, pues comentó, le comentó a Ana, yo creo que este libro, pero no hace falta, pero ¿por qué un libro sobre ETA y la universidad? Y después de haberlo leído, él mismo dijo, claro que hacía falta, porque es una investigación que nos aporta algo distinto, novedoso e interesante y muy bien documentado a lo que conocíamos. Muy bien documentado porque hay muchas fuentes monográficas, archivísticas, muchas entrevistas, muy bien escrito, porque se nota que Ana tiene esa doble titulación, es periodista y yo le decía a un historiador, que somos un poco más, a veces, un poquito más plumbios, yo no hubiera empezado la tesis y el libro como lo empieza ella, contando una anécdota, yo no hubiera puesto en la contracubierta lo que ella cuenta y cuando lo lees dices, bueno, es que esto te engancha, la contracubierta del libro ya te engancha y es así, por esa un libro muy bien escrito y por tanto, en primer lugar los organizadores, en segundo lugar el libro y en tercer lugar la autora, aquí tengo que ir un poco a lo personal porque he dirigido ya unas cuantas tesis y he presentado bastantes libros, pero ya lo dije en el acto de presentación de la tesis que para mí este momento es muy especial, pues porque conozco a Ana desde un poquito después de nacer, si hubiera sido en Bilbao igual hubiéramos conocido antes, pero no, fue un poquito después, pues porque conozco a su familia, a sus padres, a sus hermanos, desde hace muchísimo tiempo y hemos pasado tiempo pues muchas cosas buenas y también alguna más complicada juntos, con su padre he hecho muchos kilómetros en bicicleta y eso une muchísimo, sobre todo en las cuestas, tengo que decir que es así y por tanto para mí presentar un libro de Ana pues ya digo que es algo que yo creo que no tiene en fin, que no tiene parangón con otros con otros momentos o con otros libros, ¿no? Y después, y ahí no nos habíamos preparado, pero voy a incidir un poco también en parte en lo mismo que decía Jesús, ¿no? Es este libro para mí como historiador y también toda la investigación es muy interesante porque creo que es la primera vez en que yo, sin quererlo, soy protagonista y soy también un testimonio de que ella ha utilizado lo mismo que ha utilizado varias decenas de testimonios de profesores y de otras personas. Entonces, por una parte, aquí vemos un poco ese ese debate entre historia y memoria que también lo menciona tanto Manu Mantero en el prólogo como Peyo Salaburu, el otro antiguo rector de la UPV que hizo el prólogo, que ha hecho el prólogo y que los dos estuvieron en la presentación en Bilbao y los dos comentaban lo mismo, es decir, una cosa es la percepción que yo tengo de esos años y otra cosa es lo que Ana descubre con la documentación como buena historiadora poniendo a orden en los acontecimientos y explicándolos. En mi caso, pues, he ido recordando a raíz de la propia investigación y después ya de leer el libro concluido recordando algunos momentos. Mi primer shock fue cuando en algún momento de la investigación en que Ana pasó un capítulo con datos con tal yo fui a la hemeroteca en concreto del Diario Vasco a comprobar alguna cosa y entonces como ahora está todo online fui al Diario Vasco abrí no recuerdo cuando era pues el año 80 y fui viendo las portadas de los periódicos y yo que los había vivido aunque entonces pues era joven pero que había vivido eso día a día me pregunté exactamente eso ¿cómo es posible que yo viviera esto? que la sociedad estuviéramos viviendo estas portadas un día el año 80 un día otro día otro día otro día y de verdad se me puso el corazón encogido porque es que realmente y por eso es importante recordar pero recordar no solo desde la memoria sino también desde la historia conociendo los acontecimientos porque corremos el peligro de que eso como digo incluso para mí me pareció increíble que lo olvidemos y si lo olvidamos como es bien sabido tenemos ese peligro de repetirlo en el libro se cuenta también un acontecimiento de que yo fui testigo como fui historia oral por tanto fuente de Ana pero había alguna más gente ahí un acontecimiento que yo lo recuerdo todavía como uno de los días más tristes de mi vida y no fue cuando pasaron algunas cosas que también se cuentan en el libro y que incluso tienen fotografía y que sucedieron a finales de los años 90 o principios de los 2000 sino fue en 1981 yo estudiaba quinto de historia en la entonces llamada facultad de filología y geografía e historia que estaba algunos de vosotros lo recordaréis en un ala del seminario diocesano de Vitoria en enero de 1981 bueno por supuesto no había ninguna manifestación ningún cartel ningún paro nada cuando había un asesinato por parte de ETA y sin embargo sí que lo sabía cuando había un ETA que moría porque le estallaba su propia bomba o por otras cosas pero en enero de 1981 fue el asesinato de José María el secuestro y el asesinato de José María Ryan que los mayores recordarán era algo todo lo demás era increíblemente brutal pero eso fue todavía más si cabe así y un grupo de personas organizamos una asamblea para condenar el asesinato lo recuerdo perfectamente era en un aula que estaba entrando a la izquierda había bastante gente pero había gente con opiniones distintas los que habíamos convocado la asamblea empezamos a decir que obviamente habían matado a un ser humano y lo que había que hacer era un manifiesto de la facultad de los estudiantes de la facultad de filología y geografía y historia condenando ese hecho brutal hubo otro grupo de personas de estudiantes que se pusieron a hablar de la energía nuclear y como la verdaderamente asesina y recuerdo las palabras casi exactamente era no los que habían matado a Ryan sino la energía nuclear que es la que mataba a personas las centrales nucleares nosotros intentamos reaccionar pero lo que pasó en aquella asamblea fue que el otro bloque por decirlo así empezó a alargar la asamblea hasta que los que estábamos a favor de condenar o muchos de los que están a favor de condenar el senato de Ryan se fueron marchando porque se hacía tarde cuando ellos vieron que ganaban la votación propusieron votar y efectivamente se acordó no condenar el senato de Ryan estaríamos unos 35 contra 40 no lo recuerdo eso sí que no recuerdo bien pero no muchos más en esos momentos y hacer un comunicado al cual por supuesto nosotros nos fuimos no nos quedamos condenando la energía nuclear como las centrales nucleares ni siquiera la energía las centrales nucleares como asesinas digo que todavía esto yo lo recuerdo con una sensación de impotencia de tristeza de cómo es posible que una serie de compañeros estudiantes que iban a ser después profesionales de filología de historia profesores no fueran no fueran capaces de condenar ese asesinato brutal a mí se me quedó agravado y luego he vivido muchas cosas aquí hay compañeros también de la universidad que las han vivido he visto también cambios de actitud porque también hay que decirlo había gente que no estaba en esa asamblea y que luego sí apareció en asambleas pues muchos años después pero estamos hablando del año 1981 y pensaba que dentro de esta tristeza hay lo que Ana en el libro llama los puntos de luz y pensaba un poco en relación a lo que decía Jesús como pues es verdad que ha habido mucho silencio ha habido mucha violencia el título del libro yo creo que que lo dice muy bien ha habido muchísima tristeza que yo rememoraba un poco a raíz de esto pero también ha habido resistencia y también me llamó la atención ver como incluso momentos muy tempranos y también en la UPV Juan de Diosdoval después Miguel Echevarría Miguel Ángel Miguel Ignacio perdón Echevarría etcétera etcétera había alumnos y profesores que salían a condenar a ETA en aquellos momentos como hicimos algunos de nosotros aunque no sirviera aparentemente de mucho en esa en esa asamblea de enero de 1981 en la actual facultad de letras de la UPV EH1 a mí me queda al menos ese punto de haber sido esa idea de que al menos pues algo intenté hacer no sé si sirvió de mucho pero quizás sí quizás dentro de cuando pasó el tiempo aquellas pequeñas semillas de lucha contra la intolerancia contra el fanatismo contra la violencia contra ETA pues han servido quizás para algo esa es un poco mi reflexión que hago sobre el libro y os dejo con Ana que realmente es la protagonista principal aquí de este acto bueno muchísimas gracias en primer lugar a la fundación Fernando Huesa al centro memorial para las víctimas del terrorismo a todos los que estáis aquí porque evidentemente pues y como os podéis imaginar pues para mí bueno pues me hace ilusión que tanta gente haya venido a la presentación del libro y no es algo a lo que esté acostumbrada ni a lo que creo que me vaya a acostumbrar nunca también quiero agradecer por supuesto a Jesús Prieto por estar aquí por sus palabras y como ya ha salido la relación previa a este libro que tengo con Gaisca y con Santi que han sido mis directores de tesis y como también podéis imaginar pues la tesis es trabajo del doctorando pero sin ninguna duda si no tiene unos directores que no solo le apoyan sino que le enseñan a investigar y le enseñan a escribir le enseñan a documentarse le enseñan qué es lo que tiene que poner en valor qué es lo que no y yo digo sin ninguna duda no solo porque estoy convencida sino porque tengo con quien compararme tengo muchos amigos y compañeros doctorandos que no han tenido la suerte que he tenido yo de contar con la experiencia con el empuje con la ayuda que muchas veces sobrepasaba lo profesional y por lo que estoy muy agradecida a los dos Santi ha dicho que se nota mi versión periodística pero ya han visto que él mismo ha contado una anécdota o sea que no sé si es de periodista o que al final el historiador pues hace esa suma de historias de memoria y efectivamente luego en el libro pues está muy documentado y de hecho yo hoy iba a empezar también con anécdotas entonces sí que es verdad que la del libro no sé si ya han tenido la oportunidad de comprarlo y leerlo pero si no ya saben que pueden hacerlo cuando quieran a ver si después de hoy se terminan de animar pero el libro empieza con una anécdota que además muchos de vosotros recordaréis fue en el 2020 creo recordar no en 2021 un alumno en la Facultad de Ciencias Sociales en Leyoa se dedicó a disparar al edificio de la facultad y lo que a todo el mundo le llamaba la atención y lo que salió en los medios de comunicación era la sorpresa de esos alumnos porque cómo podía estar pasando eso en la UPV evidentemente no se acordaban no tenían en su cabeza pues precisamente en 2021 ya tenía prácticamente escrita la tesis y fue un momento de esos que dices cómo puede ser que piensen que esto solo pasa en Estados Unidos cuando tenemos una historia muy larga de acontecimientos vamos igual de graves o peores también otro momento que desató una polémica en la Universidad del País Vasco fue la invitación a José Ramón López de Avechuco quizá también lo recuerdan un etarra que acababa de salir de la cárcel porque había cumplido pena de 30 años por el asesinato del comandante del ejército y jefe de la policía municipal de Vitoria Eugenio Lázaro Valle y del responsable del cuerpo de millones de álava Jesús Velasco Zúazola iba a impartir una conferencia invitado por por Sare rey de apoyo a los presos del grupo terrorista para hablar sobre esos presos de ETA que estaban en la cárcel con enfermedades graves la universidad recibió quejas por aceptar ese tipo de charlas pero se acogió a la libertad de expresión para permitirlas y otro hecho que quizá también recuerden en diciembre del 2018 15 encapuchados le pegaron una paliza a un alumno también de la universidad del País Vasco esta vez en Vitoria porque había querido hacer una agrupación por la unidad de España la universidad condenó en un comunicado lo acontecido pero para muchos y para mí también el apoyo que mostró a la universidad fue un tanto tibio y estos ejemplos los he puesto porque son solo una pequeña muestra que todavía nos movemos en un mar de arenas movedizas y en el que sigue siendo necesaria la labor de los historiadores para contar la historia antes de pasarla antes de pasar página perdón y es en un contexto como esto y ante esta necesidad en el que surge un libro como este sobre una cuestión que es clave en la historia reciente del País Vasco de España ese interés de ETA por la institución universitaria y que sin embargo como ya ha salido en esta misa pues no había sido abordado hasta la fecha como saben y como ya hemos dicho es fruto de mi de mi tesis doctoral yo partía efectivamente sin prejuicios porque no tenía esa vivencia de haber estudiado en los años más duros o haber sido profesora universitaria creo que también eso permitía que afrontara el tema no solo con la objetividad que tiene cualquier historiador porque un historiador aunque lo haya vivido si luego utiliza fuentes pues esa objetividad está ahí sino que incluso yo no sabía con lo que me iba a encontrar pues Santi Jesús en cierta medida también al leer mi libro y quizá muchos de ustedes recuerdan cosas a mí me ocurría que todo era nuevo y quizá también eso hacía que me pues que me tocara también no me dejaba indiferente y me impresionaba pensar que eso hubiera pasado en la universidad porque yo misma había sido universitaria y para mí era impensable que en una universidad pues se repartieran panfletos a favor de ETA o que un profesor se hubiera boicoteado en una clase o que se repartieran o se lanzaran vísceras de animales por el rectorado de la UPV era algo que ni siquiera me había podido imaginar entonces el principal objetivo que me marqué fue el de conocer esa evolución de la relación entre la institución universitaria en España y ETA poniendo el foco especialmente en el País Vasco y en Navarra y abarcando desde que nace el grupo terrorista en 1959 y hasta el anuncio del alto al fuego definitivo en el año 2011 por tanto es un libro en el que lo que se ha intentado o el objetivo que quisimos es saber lo que la organización afirmó sobre la institución universitaria como agente cultural qué clase de universidad reclamaba dónde y con qué finalidad y en segundo lugar sobre qué medios empleó para lograr ese objetivo cómo atentó contra centros y profesores universitarios y a través de qué organizaciones lo hizo entendiendo que ETA no era sólo una organización terrorista sino que contaba con todo un entramado que lo secundaba y apoyaba y otra parte de la investigación es la reacción de la institución universitaria desde el mismo punto de vista como un agente social clave qué reacción tuvo la universidad ante el terrorismo no sólo contra ella sino contra la sociedad en general en resumen si puede decirse que la universidad era lo que yo lo que yo buscaba también en parte y eso sí que me influenció lo ha mencionado Santi la entrevista que tuve con Manu Montero que fue una entrevista complicada precisamente porque él ponía en duda el interés de mi investigación y si podrán imaginar yo era bueno sigo siendo joven pero en ese momento todavía era más inexperta de lo que soy ahora o sea que se pueden hacer una idea y Manu Montero que había sido rector de la universidad y una de las primerísimas personas a las que entrevisté ponía en duda toda mi investigación y recuerdo que me hice un poco pequeñita ante Manu Montero y esa era la pregunta que me hacía ¿se puede decir? y creo que es lo que más le chocó a Manu se puede decir que la universidad ha sido un objetivo de ETA y por otra parte se puede decir que la universidad fue punta de lanza de esa reacción universitaria de esa reacción de la sociedad ante el terrorismo o actuar remolque de otros organismos o de otros que estaban implicados a favor de la paz como en cualquier investigación y ya ha sido mencionado también han tenido una importancia clave las fuentes al final del libro pueden ver toda la relación de archivos de hemeroteca que he consultado pero bueno sí quería mencionar la importancia que han tenido las fuentes hemerográficas los periódicos tanto nacionales como locales y distintas ideologías que he consultado las fuentes orales me puse en contacto con más de 60 personas finalmente he entrevistado a 34 de los cuales también tienen la relación de ellos al final del libro y de los cuales 8 son anónimos por otro lado han sido clave los archivos y tampoco voy a mencionarlos todos pero sí quería mencionar el propio del centro memorial para las víctimas del terrorismo que además gestiona Gaisca y no lo digo solo porque lo gestione él sino porque efectivamente fue una vamos tiene una documentación muy interesante especialmente el foro de Hermano que ha sido uno de los elementos que yo investigaba en mi tesis así como la fundación Sancho el Sabio que se convirtió en una especie de segunda casa para mí y también el archivo de la Universidad de Navarra por destacar alguno porque toda la documentación que tenía que ver con los atentados que ha sufrido esta universidad prácticamente no había sido tocada y pude adentrarme en ella con total libertad y creo que es también uno de los elementos que ha enriquecido mucho esa parte de esta historia el libro se divide en cinco capítulos que están ordenados de manera cronológica el primero abarca del año 59 que es cuando nace ETA hasta el año 1980 que es cuando nace la Universidad del País Vasco y es en el que se aborda el planteamiento que tenía ETA sobre la institución universitaria y también los primeros atentados y destaca en este caso que ya también ha salido el asesinato del miembro de UCD y que era profesor de la Universidad del País Vasco en San Sebastián Juan de Dios Doval Mateos y también aparece en los primeros atentados contra la Universidad de Navarra ya en este capítulo aparece tanto los ataques como la reacción porque como bien mencionaba Santi ya desde los años 80 son las primeras reacciones del mundo universitario es verdad que son tenues quizás quedan como algo pobre en el conjunto pero no dejan de ser pequeños peldaños que se han ido dando y que llama la atención también porque la memoria de los protagonistas ha sido olvidado que sí que hubo reacción ante algunos de los asesinatos y ante los atentados que se cometieron en las universidades en estos años el segundo capítulo comprende el periodo 81-95 y son años en los que la incidencia de ETA es muy fuerte en la sociedad en general y también en el ámbito universitario y tanto en la Universidad del País Vasco como la Universidad Pública de Navarra que nace en 1987 se trata de la puesta en marcha de universidades que acaban de nacer con todas las complicaciones que eso conlleva y a lo que tenían añadido la amenaza de ETA constante y además es una amenaza que es muy presente o sea constantemente está pero en cierta manera es impune también el tercer capítulo es el ecuador de este libro y de esta investigación porque es el punto de inflexión y es el asesinato de Francisco Tomás y Valiente en el año 96 se abarca solo tres años del 96 al 99 que prácticamente es el rectorado de Peyo Salabur que es uno de los que prologan este libro y ese asesinato supuso un revulsivo que fue decisivo en la reacción de la institución universitaria contra ETA el cuarto capítulo se centra en los años 2000-2004 de nuevo es el rectorado de Manu Montero que es la segunda persona que prologa este libro en los que se trataba de una sociedad y una universidad cada vez más enfrentadas a ETA y en las que la reacción contra el terrorismo desde la universidad adquirió mayor protagonismo además hay varios asesinatos que afectaron directamente al ámbito universitario entre otros el de Fernando Huesa y el de su escolta el erchaña Jorge Díaz de Lorza que fueron efectivamente como también has habido mencionado en las inmediaciones del campus de la UPV en Vitoria en febrero de 2000 la universidad de Navarra también sufre en este momento las consecuencias del terrorismo con una bomba en su edificio central en el año 2002 era la tercera bomba que sufría esta universidad en el mismo edificio por último el quinto capítulo que es mucho más breve se ocupa del final de la actividad de ETA entre 2005 y 2011 también en este periodo la universidad de Navarra sufre el cuarto atentado de nuevo en el edificio central y de nuevo también sin víctimas mortales aunque en esta ocasión sí que hubo más de 200 heridos es un capítulo en el que también se ve el cambio que se ha operado en la sociedad en general y como es ya la incidencia de ETA mucho menor como tiene mucha menor fuerza y tiene al contrario mucha mayor fuerza la reacción contra ETA y les hago spoiler de las conclusiones la universidad no ha sido ajena a la larga sombra de ETA durante los 50 años que ha estado asolando a toda la sociedad casi desde su nacimiento en 1959 dio importancia a la educación superior y dominar ese ámbito el de la educación y el de la universidad formó parte de la misión del denominado frente cultural de ETA estuvo entre los objetivos de ETA desde muy pronto como parte de su proyecto político y social y por eso también ya desde los años 60 teoriza sobre el modelo de universidad que quieren tener y que quieren imponer al resto de ciudadanos todo ello se plasmó en una violencia constante en los campus de las universidades especialmente en las públicas del País Vasco y de Navarra jornadas de lucha boicots pintadas en los edificios repartos de panfletos a favor del grupo terrorista fueron el pan de cada día de la universidad y los que hayan estudiado en la Universidad del País Vasco o en la Universidad Pública de Navarra pues tendrán también este recuerdo es cierto que ETA como tal no actuaba contra los centros públicos pero de esa manera su entorno transmitía a la universidad que no era ajena a todo lo que estaba haciendo en el resto de la sociedad y que estaban igual que los demás bajo el miedo la amenaza el acoso y el terror incluso desde una perspectiva visual el ambiente con el que un visitante se encontraba al llegar a muchos de los edificios de la UPV durante mucho tiempo era el de universidades ocupadas por el entorno de ETA en el caso de Deusto durante los primeros años hubo una presencia palpable del nacionalismo radical que poco a poco fue disminuyendo ocasionalmente sí que tuvo que enfrentarse a una mayor presión y hubo momentos en los que también sufrió pintadas o amenazas dentro del ámbito universitario o por poner un ejemplo que también ya ha sido señalado el asesinato de José María Lidón que también fue un golpe fuerte para la Universidad de Deusto y para toda la sociedad por supuesto entre los alumnos y profesores del campus de la Universidad de Navarra en Pamplona no había sin embargo al menos públicamente ninguna presencia del mundo abertale radical aunque esta universidad como ya les he mencionado sufrió cuatro atentados entre 1980 y 2008 convirtiéndose así en una auténtica obsesión para ETA debido a la ausencia de un ambiente próximo al entramado de ETA desde dentro no se podía generar presión y por tanto era necesaria una acción desde el exterior para atacar a este centro de enseñanza superior esto también señala dos modos o dos maneras de funcionar del mundo articulado en torno a la organización una violencia que es constante que va poco a poco pero va incidiendo y va metiendo ese miedo en las personas y una violencia directa de gran repercusión al tratarse de un atentado con explosivos que sirve para amedrentar a toda esa sociedad o esa comunidad universitaria si las universidades públicas y en parte de Eusto sufrieron el primer tipo de violencia la universidad de Navarra se encuadra claramente en el segundo en cuanto a la reacción igual que los ataques pues también fue distinta según se tratara de universidades públicas o privadas la respuesta de Eusto incidió en la necesidad de formar ciudadanos con valores de paz y convivencia en actuar como universidad recuperando cuanto antes la normalidad académica y apostó a nivel institucional por ofrecer una respuesta académica ante el terrorismo con la creación de cátedras o publicaciones e insistiendo en conceptos como diálogo memoria o reconciliación en la línea de asociaciones como gesto por la paz en el caso de la universidad de Navarra al igual que en el caso de Eusto y por motivos semejantes también esa identidad cristiana que comparten ambos aunque los ataques no hayan sido comparables la institución también prefirió retomar cuanto antes la normalidad académica perdonar después de condenar y no dar excesiva importancia a los ataques pensando que esa era la mejor reacción ante el odio de quienes la atacaban y que lo que pretendían era que precisamente dejara de ser una universidad la situación fue muy distinta en las universidades públicas donde como ya se ha mencionado el mundo articulado en torno a ETA de manera más o menos directa o indirecta si tenía opciones de actuar desde dentro para provocar presión controlar la universidad o utilizarla como caja de resonancia además en ella se daba la circunstancia de que había también profesores y alumnos vinculados a la izquierda a Berchale que también aquellos que estaban articulados en torno a la asociación Jarray y después o más tarde Nikasle y Barchaleak sindicato dentro del ámbito de la izquierda nacionalista radical salvo momentos puntuales la universidad pública vasca vivió como la mayoría del país vasco y de Navarra inmersa en una espiral del silencio fueron años en los que primó ese estar callado ante la violencia indiscriminada de ETA y en los que las víctimas no se vieron respaldadas ni apoyadas por la universidad que quizá podía haber denunciado de manera mucho más tajante el terrorismo y haber apoyado institucionalmente al igual de hecho que lo hacía el mundo a Berchale con sus causas a las víctimas y condenar cada una de las injusticias que se estaban dando en el país vasco y en Navarra por culpa de ETA al mismo tiempo puede decirse que la universidad fue precursora en los movimientos de resistencia cívica frente a ETA aunque solo ejerciera ese tipo de iniciativas en muchos casos cuando se veía directamente afectada por la violencia claro que podría pensarse que la universidad no solo debía haber reaccionado contra atentados que le afectaban directamente sino que tenía que haber sido punta de lanza en la reacción de la sociedad contra ETA lo que solo sucedió en algunos casos pero al menos como ya ha mencionado Santi yo digo que fueron puntos de luz en esa lucha contra ETA y ante ese silencio ante esa oscuridad que era la que era predominante en nuestra sociedad esas reacciones no tenían la fuerza y el empuje suficiente y necesario para generar un cambio pero fueron al menos parte de esos peldaños recorridos hasta que en el año 1997 se dio una respuesta definitiva de rechazo ante el secuestro y posterior asesinato de Miguel Ángel Blanco de hecho y es una de las cosas que reivindico o de los aspectos que reivindico en mi investigación la universidad defiendo que fue pionera en esa respuesta con esa reacción ante el asesinato de Francisco Tomás y Valiente y en definitiva y termino ya aunque es cierto que la universidad pudo haber hecho más para enfrentarse a ETA no puede decirse que fuera cómplice del grupo terrorista sino más bien al contrario que fue víctima y que de hecho la reacción en el ámbito universitario pudo ser un caldo de cultivo para la definitiva reacción social contra el terrorismo de modo muy distinto según cada universidad y efectivamente con retrasos y deficiencias en cada una de ellas mayoritariamente trataron de responder desde el mundo académico e intelectual ante ETA y de este modo la universidad pasó de ser un espacio de coacción a foco de libertad y resistencia cívica contra el terrorismo muchas gracias de nuevo a todos y ahora estamos disponibles a... Antes de abrir el turno de preguntas quería enmendarme que no cuando he saludado se me ha olvidado agradecer a la Fundación Fernando Huesa que es la coorganizadora y es por una razón muy sencilla que hacemos tantos actos juntos tantos proyectos juntos que a veces ya no distingo cual de vosotros pero bueno este evidentemente no sería posible sin la Fundación Fernando Huesa y ahora como hay un montón de gente y les veo con ganas de hablar es el momento de hacerle preguntas a nuestra historiadora en primer lugar darles las gracias a la doctora del libro por nombrar a mi hijo que estaba con Fernando el día que murieron los dos Jorge era alumno de la UPV también fue alumno estuvo en las cosas de ingeniería lo que pasa que era un culo inquieto y es lo que quería era muy deportista quería actividad y aquello de estar en un cubitre tanto tiempo pues lo abandonó porque pensaba que en Archaina pues iba a tener posibilidades de ejercer lo que le gustaba rescates y cosas esas y en segundo lugar pues decir que un poco lo que decía Jesús que el monstruo fue creciendo y que ganaron la partida los terroristas porque yo fui alumno también en mi día en los años 60 que ya estaba ejerciendo de terrorista y yo recuerdo que vivían y que no tenía un entorno tóxico nocivo en ese sentido éramos normales nos divertíamos y tal y sí que oíamos y había algún atentado y tal eso poco a poco se ve que alguien pues de qué institución de qué sitio pues fueron dejando que ellos ganaran la partida y yo creo que sí que la universidad podía haber hecho bastante más y que porque en algunos casos también había profesores que eran más adictos a ellos que a los otros y entonces fue dejarles un poquito y todos tenemos culpa de que aquello sucediera insisto que muchas gracias por nombrar a José gracias ¿alguien se anima? esta pregunta no ya has estado bien a su punto sí Ana bueno lo primero agradecerte que hayas hecho este trabajo porque todavía hay gente que nos cuesta pasar página yo soy Cuzcuano viví 32 años en Eibar estudié allí empecé a trabajar y conozco bien pues tanto lo que supone vivir en un pueblo como Eibar como es excepcional yo estuve en la universidad a finales de los 80 principios de los 90 estudié en la universidad Navarra y el ambiente era pues muy cómodo que tenía pues profesores escoltados y en algún caso pues un compañero pues que que tenía a Ciudad y dejó diarles vale pues yo iba derecho todos los días a comer con amigos de allí y tú lo has mencionado la 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 facultad estaba tomada por el cárcel de Berchale entonces aquello era el ambiente era era duro vale y luego tú has mencionado eso que los profesores bueno pues bueno germen de 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 la sociedad empezara a a enfrentarse a a ETA pero aunque no soy político ni tengo buena imagen de los políticos mi imagen la impresión que yo tengo de lo que yo he vivido allí durante 32 años es que esa reacción de la sociedad estaba bueno pues liderada por gente pues política en el caso concreto de PP PSOE no tanto por su por su vertiente académica sino porque pues tenía las inditudes políticas entonces yo no sé cómo ves tú esto es decir el ámbito universitario fue fue germen de esta reacción porque eran profesores universitarios o por la reciente política no sé qué opinión tienes de este tema muchas gracias bueno yo me imagino claro habría que preguntar a cada uno porque yo en mis entrevistas no no hacía ningún tipo de preguntas sobre sus opiniones políticas y en algunos casos son públicas y en otras no lo son yo creo la verdad y también después de haber escrito el libro que tiene mucha más importancia la vertiente académica no sé si también una vertiente académica tiene tiene su tiene su importancia para que alguien dé el salto a la política porque al final un universitario no deja de ser alguien pues que es un privilegiado que se dedica a estudiar que se dedica a pensar que se dedica a escribir y que además tiene una influencia directa sobre toda la sociedad al tener influencia directa sobre el futuro de esa sociedad entonces creo que tiene más que ver con su vertiente académica en el que fueran personas a las que les importaba tanto el pensamiento como la verdad un universitario se dedica cada uno desde su rama a buscar la verdad y a ir dando puntos de luz de nuevo los puntos de luz a los distintos ámbitos del saber y creo que tenía más que ver la parte académica pero es verdad también que supongo que en algunos casos pues también había una militancia política que les hacía reaccionar pero yo no me he centrado tanto en eso entonces al menos por la parte que yo he investigado que yo les he preguntado tiene mucho más que ver con el no soy universitario y el valor que tiene o la importancia que tiene que un universitario plante cara a lo que está pasando en la sociedad y haga algo ¿alguien más se anima? si no mientras se van animando Jesús tenías una pregunta para reforzar un poquito lo que comentaba este este chico perdón se me olvida que no era por reforzar un poquito lo que has comentado Ana yo también comparto tu percepción pero la comparto insisto no sé si como educador o como recién jubilado o sea por la edad yo creo que tuvo es indudable que había profesorado que tenía una cierta militancia política o cuando menos una afinidad política pero yo creo que la respuesta fue académica y sobre todo yo creo que la respuesta tiene un origen ético que me parece fundamental es decir cuando Fernández Casadevante o Miquel Azurmenti hablaban de que ETA quería que la universidad fuera el cementerio del alma de los vascos yo creo que surge una reacción contra aquello que tiene más de ética y académica no puede tampoco puede podemos disgregar estos dos aspectos creo que en la institución universitaria que política quiero creerlo así por ejemplo uno de los últimos acontecimientos que a mí me sorprendió muchísimo fue el que protagonizó precisamente el día de la conferencia del expreso de Tarra López de Avechuco en la UPV un profesor Chema Portillo que tuvo que exiliarse que fue un profesor de aquella época bueno que vamos a decir Santi Santi está aquí de aquella época que vivía en el día a día que tú describes muy bien también en palabras de Miquel Azulmendi cuando decía he salido hoy de clase pensando que ha sido la última clase que he dado en mi vida caramba he salido con la convicción porque habían atentado contra López de la Calle o que habían atentado contra otra persona que he dado la última clase de mi vida esto hay que decirlo o el propio Manu Montero el rector cuando dice yo cuando había un atentado al día siguiente iba a la universidad iba por los pasillos pensando que era un precadáver esto es terrible es muy fuerte bueno Chema Portillo tiene que exiliarse después de aguantar todo los atentados las amenazas de aparecer en los papeles se exilia cuando vuelve vuelve en una situación en que la propia Universidad Vasca y la UPV en especial y la propia sociedad vasca vivimos otro tiempo histórico vivimos otro momento y aún así Chema Portillo se encuentra de bruces ante ese dilema va a dar una charla aquí quien ha asesinado a varias personas resulta que la charla va a estar además va a ser en fin con un aforo a tope a tope de alumnado y que aquel alumnado de Icasle a Bertzaleak que en su día actuaba como correa de transmisión de delación la red de chivatos etcétera de la organización terrorista insisto otros tiempos afortunadamente pero seguía existiendo y cuando él ponía un post-it en la puerta simplemente recordando aquí estaba hablando una persona que ha asesinado a seres humanos pues a los dos segundos algún alumno perteneciente a esa organización lo quitaba o sea el poder el poder que tiene el gesto simbólico de Chema Portillo sobre todo con la importancia que tú también mencionas Ana la importancia que para la organización terrorista ETA tuvo el aspecto de lo simbólico en gran medida el querer dominar a la universidad en gran medida ese monopolismo de la violencia del que habla también Antonio Rivera era ocupar el espacio simbólico entonces esta acción de Chema Portillo es una demostración para mí de como tantísimos profesores y profesoras de la UPV incluso profesores y profesoras y esto lo pongo en valor que en su día fueron pues más cercanos a determinadas tesis ideológicas giraron dieron el cambio y se convirtieron en agentes activos de lucha a favor de los derechos humanos y contra la violencia terrorista yo pienso y refuerzo la respuesta de Ana en el sentido de que fue una convicción ética y un profundo rigor académico el que les empujó fundamentalmente a ello ¿está tiempo? ¿alguna última pregunta? ahí hay una mano gracias por la exposición muy clara y esclarecedora antes de ver aquí yo había pensado una pregunta y ahora la he reportado con otra pero está un poco en la línea es doble y la que la Barchalia la situación del alumnado para mí fue una sorpresa saber que nació una chantrea o sea que tiene una chantrea que lo pone en el libro y es una una mentalidad un espíritu un carisma que tiene sombra larga o sea lo tenemos ahí y está día a día en nuestras incluso muchas veces estás dando clase y te piden amablemente si puedes entrar a explicar algo y yo pero dos minutos y no nada o sea que decir es una presencia activa real que contrasta mucho con la pasividad y la presencia tan poco tan poco activa o tan motivada por decirlo de alguna manera de la gente que piensa contrario o que simplemente le parece que hay otras cosas diferentes entonces ¿cómo se puede mantener eso? esa es mi pregunta o sea desde el rigor académico y pensando sí que es cierto que se ha dado batalla en distintos frentes pero el frente de la educación a un nivel de enseñanzas medias y los primeros cursos de medios yazo o más adelante todavía eso es un tema complejo y por otro mi segunda pregunta que lo que está enlazada con esta es ¿has tenido acceso a entrevistar o consultar fuentes no de personas implicadas en violencia estructurada pero sin esta violencia depresionaria o de hacer un estado de opinión porque hay un estado de opinión en el que ya automáticamente suponen que tú piensas una cosa entonces si has llegado a esas fuentes porque yo creo que también tienes una manera de entender o de completar la historia gracias muchas gracias a ti fuentes sí o sea no fuentes orales no he entrevistado a personas que estuvieran en en alguno de nuestros sindicatos pero sí he consultado las fuentes en las que de hecho en el libro sí que hay citas que están sacadas de publicaciones que pertenecen tanto a Harrai como a Ikasley Barchaleak o directamente a ETA la mayoría yo creo que son consultadas en la Fundación Sancho el Sabio aunque también algunas son del archivo de los benedictinos de la Azcao y al final consideraba yo las entrevistas las hacía también para completar o para ampliar y en el caso y en este caso no conseguí ninguna entrevista pero consideré o consideramos que era suficiente con las fuentes documentales de las que disponíamos para conocer esa parte de la historia y con respecto a lo que mencionabas al principio supongo que es una de las no sé de las realidades con las que nos encontramos o sea que no solo ocurre con este tema ocurre con muchos otros como a veces el mal por denominarlo de alguna manera campa con mucha mayor facilidad y a sus anchas en espacios en los que es evidente que no son mayoría y sin embargo lo parecen en el caso de la universidad la fuerza que tenían estos sindicatos realmente era minoritaria o sea no eran la mayoría los que eran de Casle y Barchareac o los que habían estado en Jarray sin embargo parecía que tenían ocupada que tenían ocupado todo el espectro y que no había diversidad ideológica supongo que también tiene por una parte que ver con con esa malentendida libertad y que todas las opiniones son válidas y respetables cosa que no no es cierto porque hay opiniones que en la medida en que defienden el asesinato o la violencia pues no son respetables y creo también que tiene que ver con el respaldo que estas organizaciones o al menos la ideología que defendían tenían no es lo mismo presentarse a unas elecciones en la Universidad del País Vasco con la fuerza que da saber que hay otros fuera que amenazan o tú mismo que presentas la amenaza a tus compañeros y que estás inculcando el miedo en todos ellos pues limita mucho la libertad de actuación de aquellos que están en contra y de hecho las había pintadas contra alumnos que se presentaban a las elecciones por formaciones distintas o también había aparte de pintadas pues sí que se atacó directamente a alumnos que se mostraban en contrarios y sin embargo con los años fueron perdiendo terreno o sea que eso también recuerdo ahora en la Universidad Pública de Navarra durante los primeros años parecía que lo tenían todo conquistado y ya desde mitad de los años 90 consiguió ganar una formación que era contraria a esta ideología de Berchale pero bueno tienen fuerza porque cuentan con ese respaldo y creo que eso pues es fundamental para crecerse y para mostrarse más fuerte porque el de enfrente tiene miedo y con el miedo es mucho más difícil reaccionar funcionar y enfrentarse Sí en relación a lo que comentabas Ana ha intentado entrevistar a varios cuyos nombres obviamente cuyos nombres no aparecen en el libro pero varios digamos de los representantes que había en concreto en la UPV que algunos los que sois docentes de nuestra universidad podríais incluso decir la lista de los profesores que estaban en los claustros o de los PAS que estaban en los claustros defendiendo solo a los presos y tal muy significativamente ninguno de ellos ha querido ser entrevistado yo creo que eso es en el fondo reconocer también que no están muy contentos con su pasado porque si no obviamente lo defiendes y es gente conocida es decir no era revelar nada secreto porque es gente que aparece en los periódicos defendiendo después no querían y luego respecto a este tema es verdad que al final o muchas veces las minorías se imponen y Casabert-Chalak lo veíamos en clase es decir pero ¿dónde están? si los alumnos normales piensen lo que piensen no son los que están luego ganando el 100% de los representantes electorales de alumnos en la UPV pues porque se presentaban solo ellos y porque había mucho miedo y como cuando se intentó que también hay algún caso aquí de alumnos que intentaron presentar otra candidatura pues había amenazas boicot etcétera y es muy complicado todo el miedo yo estaba recordando cuando hicimos las primeras las primeras recogidas de firmas de profesores un manifiesto que hubo muy importante de profesores solo profesores contra ETA pues me acuerdo una persona que me decía mira yo estoy totalmente en contra pero tengo dos hijos no me atrevo a firmar yo en aquel momento decía bueno pues te entiendo quiere decir que no te puedo obligar y sé que había mucha gente en la propia universidad alumnos profesores etcétera que estaban en contra pero que pues vivías el día a día callado que eso es muy peligroso porque entonces quien gana esa batalla simbólica y real además eran ellos pero muy complejo y luego la universidad eso yo creo que Manu y Peyo lo comentaban en la presentación en Bilbao es un ente muy complejo también aquí hay cargos o antiguos cargos universitarios es decir cuál es la opinión de la universidad en la universidad hay docentes y alumnado lo sabía a favor de la izquierda nacionalista radical que defendían a ETA y otros que estábamos totalmente en contra que hace la universidad como ente y el caso de las universidades de Deusto Navarra por su ideario lo tienen más claro pero en el caso de la UPV que a veces las cosas a la hora de hacer algo concreto cada día pues yo entiendo que una persona con responsabilidad en la universidad bueno ahora ¿qué hago? cierro la facultad porque ha habido no sé qué la abro para que haya normalidad quito las pintadas me las vuelven a poner al día siguiente las vuelvo es decir que efectivamente las cosas quizás desde ahora las vemos clarísimamente y cuando estás metido un poco lo que comentábamos antes cuando ves el año 80 los periódicos ¿cómo era posible? pues la vida a veces te hace va un poco en esa línea me parece si no hay más preguntas vale había una y más vale estaba oculta la situación que vivieron los profesores yo a grandes rasgos le puedo decir un poco de lo que se vivió por parte de los alumnos cuando yo pisé la facultad de Derecho por primera vez en el año 2003 me quedé asombrada como del techo colocaban fotos que casi me aplastaban la cabeza me quedé de verdad como del mar las tendidas escaleras y lo mismo hasta que llegué a la aula entonces respecto a lo que hice en el libro de que había algunos contratos de favor yo fui testigo de ello por ejemplo en la facultad de Derecho cada cada cuatrimestre tenías las cuatro asignaturas de la carrera tenías un un libro de 600 asignaturas de la página y diseminabas en pocos días tenías cuatro libros de 600 asignaturas para un el siguiente cuatro mes era lo mismo pues en la facultad de en la facultad bueno en la misma facultad pero si lo hacías en mi espera tenías 11 páginas 11 folios o sea yo estuve por cambiarme de verdad sabía algo en mi espera y al final pues desistí porque tanto del ambiente te ayudaba mucho esto mismo se hacía en la universidad de Dosto que el señor Artaudius le pueda seguir a asegurar que hacía lo mismo con sus alumnos que hacían en mi espera por ejemplo le pongo un ejemplo periódico de una chica o sea hizo entre 40 y así saltándome de la universidad de un poder una chica que vino a estudiar a Dosto a la facultad de Derecho la asignatura no recuerdo qué asignatura era con en Teta Barzallos era no espera y entonces se dio cuenta que solo se tenía que estudiar dos páginas o tres cuando cada cuatro meses tenía que estudiarse de esas las 650 las 650 páginas que comprendían cada día entonces se estudió de memoria y le puedo asegurar que se estudió de memoria lo que es porque no sabían a los pedos se estudió de memoria bueno pues en la facultad de Derecho efectivamente había mucho miedo había veces que estábamos en clase y cuando querían que se hiciese vuelva que todos los alumnos hiciesen vuelva pasaban enmascarados unas máscaras blancas mientras estaban impartiéndonos las clases rodeando por detrás la mesa del profesor rodeando la última fila y así se pasaban todo el tiempo mientras impartiéndonos eso eso nos lo hacían sobre todo cuando querían presionar para que hicieran no obstante allí nos quedamos yo allí me quedé petrificada o sea si con miedo o seguro hace con mucho miedo y lo mismo que lo fue el profesor al que le voy temblando de la mano y cerramos ya por ejemplo había una asignatura que podías que podías podías hacerle ¿cómo se llama? ¿poral? o sí y tenías que estar ahí presente mientras la gente y los demás alumnos estaban estaban o sea estaban diciendo lo que les preguntaban entonces no he dado entonces había dos chicas que todavía ni me atrevo a decir la que vamos que tenían con ese profesor bastante amistad debido a algo que contaron en una manifestación y algo que les ocurrió y entonces pues como tenía afinidad con él pues tuvieron un trato de favor esas dos o sea además de los que estaban en este de la universidad los que estudian en castellano también con algún profesor pues tenían trato de favor entonces yo vi como le hacía las preguntas y no no supo responder a ninguno y le dijo le dijo un bajito cuéntame un bajito o sea cuéntame mi despacio o algo cuéntame la película que has visto anoche entonces al final la chica se puso muy nerviosa y le oí como le decía vienes ahora a mi despacho vas a decir el trabajo que tiras me lo vas a hacer y con eso vas a probar eso es técnico después me acuerdo recuerdo que ese profesor ese mismo profesor que había que se podía hacer ahora disculpe no la veo pero tenemos para cerrar el memorial dentro de unos minutos por favor si tiene alguna pregunta concreta gala ahora mismo ah bueno bueno ahora quería solamente decir un poco el testimonio de lo que se dice o sea los alumnos pasamos si ustedes pasaban los demás también o sea tenemos una fuerte opción pero no nada gracias muchísimas gracias y nada muchísimas gracias a todos los que habéis venido y nada que espero que eso que compréis el libro y que lo iba a decir que lo disfrutéis pero bueno más bien será en la línea de lo que nos estaban recordando pero que también sea un punto de luz para nuestro futuro muchas gracias de presentación de presentación en presentación ya vamos súper experta que lo disfrutéis que lo disfrutéis de presentación